¿Qué tal? Bienvenidos a Desafío. Seguramente usted habrá sufrido el estrés que ocasiona la gran problemática de movilidad en esta zona metropolitana del Valle de México. Una zona que está conformada por 16 delegaciones y 18 municipios conurbados del Estado de México. Nos dicen todo el tiempo que este es el centro neurálgico del país, nada más y nada menos porque tenemos la concentración de los servicios financieros, económicos, políticos de este país. Como tal, tenemos una gran problemática de movilidad y algunas alternativas que otros países están ya implementando, pero que en México podrían funcionar y podrían incluso ser más populares que el tan mal logrado de pronto hoy nos circula. Para platicar sobre este tema tenemos en el estudio y le damos la gran bienvenida a Isaac Cortés, vocero de la firma de consultoría Manpower. ¿Qué tal? Isaac, bienvenido. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Isaac, el home office o el trabajo en casa o el trabajo a distancia es una alternativa que se ha planteado desde hace mucho tiempo. No es nueva, pero se plantea como una posibilidad para poder mejorar la productividad de los empleados en el país. Nos podrías platicar empezando un poco por cuál es el concepto exacto del home office o del trabajo a distancia. De hecho, como lo mencionas, el home office es una alternativa o una nueva modalidad de trabajo donde el empleado no tiene que trasladarse para realizar sus actividades diarias, no tiene que moverse a una oficina. Puede trabajar desde su casa si cuenta con las herramientas adecuadas o desde cualquier otra parte donde esté conectado constantemente. Eso es prácticamente lo que sería el home office. Y como bien dices, no es una alternativa nueva, es algo que ya se venía usando hace algún tiempo. De hecho, lo empezaron a implementar en México algunas compañías extranjeras que empezaron a llegar y no tenían físicamente una oficina. Estaban como invirtiendo en el país, pero no tenían el presupuesto tal vez o no tenían la certidumbre de que fuera a funcionar. Entonces, las operaciones contrataban a gente local y les ponían una oficina, les instalaban totalmente en sus casas estas oficinas. Era desde el espacio físico, la tecnología, el teléfono, la computadora. O sea, era armar toda una oficina dentro de las casas, justamente. Ahorita eso ya no es necesario. Gracias al avance tecnológico ya no tienes que invertirle tanto dinero e implementar justamente esta alternativa. Porque ya con las herramientas con las que contamos es mucho más fácil montar una oficina móvil. Y no solamente en tu casa, sino que te puedes llevar a cualquier otra parte. Tecnológicamente podemos decir que estamos preparados. En el país existen más de 110 millones de teléfonos. La penetración del internet es cada vez mayor. Pero culturalmente, ¿cómo estamos los mexicanos? De pronto tenemos la idea de que mientras no estemos en una oficina física, no estamos trabajando. Estamos haciendo cualquier otra cosa menos trabajar. ¿Ustedes qué identifican en esta parte? Como lo mencionas, es una cuestión cultural. La evolución tecnológica se nos ha dado las herramientas. Sin embargo, todavía no hemos alcanzado a tener una cobertura a nivel país como quisiéramos. No en todos lados, seguramente has escuchado muchas quejas de gente que no tiene buena conexión a internet. Los servicios todavía son un poco deficientes en nuestro país en cuestión de tecnología. Sin embargo, el servicio que tenemos ahorita sí te permite implementar este home office. Sin embargo, la parte de, como mencionabas, la cultura tiene mucho peso. ¿Por qué? Porque venimos de una cultura arraigada donde para que la gente piense que realmente estás trabajando, debe de verte. En el momento en que tú sales fuera del radar de tu jefe o del directivo de la empresa es de, si yo no lo veo, quiere decir que no está haciendo nada. Para mí no está trabajando. Y hay que cambiar justamente ese chip, ¿no? Tenemos que movernos hacia la confianza en la gente, cambiar los modelos de trabajo en cuestiones más de evitar el presentismo, que es ir a trabajar a una oficina de 9 a 6 de la tarde, donde muchas veces a lo mejor el 50% es tiempo muerto, porque realmente no lo estás aprovechando. Y el hecho de que estés en una oficina no quiere decir que estés siendo productivo. Tal vez estás en Facebook, estás en LinkedIn, estás tuiteando y no estás realizando tus actividades. Cambiar este modelo hacia cuestiones más de métricas, enfocadas más a resultados. Si tú desde un principio dejas claro cuáles son las funciones y qué es lo que esperas del empleado y establecen cómo se va a medir esos resultados, pues es muchísimo más fácil. Las nuevas generaciones, por ejemplo, muy enfocado a la generación Y o los millennials, pues traen este chip de tecnología. Y también traen el chip de home office y también traen el chip de quiero trabajar en el momento que yo quiera y cuando yo quiera y como yo quiera. Entonces, es de a mí dame lo que tengo que hacer, dime cuándo lo quieres, cómo lo quieres y yo te lo entrego. Si yo trabajo, a lo mejor, si tú me pediste un proyecto para el viernes y yo le dediqué tres horas diarias para entregártelo, pues está bien. Pero si yo me dediqué todo el jueves, desde todo el día y a las 5 de la mañana lo terminé para que lo tuvieras a las 9 de la mañana del viernes en tu buzón, pues también está bien. O sea, yo quiero elegir cómo quiero trabajar y cómo lo voy a hacer. Pero hay que tener claras justamente cuáles son las estrategias, cuáles son los objetivos y cómo esperas recibir esos objetivos. Claro. Esta alternativa suena muy bien, es muy atractiva, sobre todo cuando pensamos que en la Ciudad de México, en la hora pico, a las 6, 7 de la mañana, todos vamos a nuestros centros de trabajo o a las escuelas y luego todos salimos exactamente a la misma hora. Y entonces esto genera los problemas que nos han estado precisamente generando políticas de pronto restrictivas y nada populares. Quizás sea pertinente para autoridades, para empresas y para nosotros mismos como ciudadanos pues replantear esto que pues en otros países ya es algo normal. Quizás ya rompieron esa barrera cultural, ¿no? Así es. De hecho, justo hicimos una encuesta para medir la disponibilidad de las empresas o de los directores de empresas, de la gente que tiene a su cargo a todo el personal, la disponibilidad para implementar un sistema de home office justamente dentro de las oficinas. Y es muy interesante porque desde que empezó la epidemia de la influenza, recordarás, hubo una semana donde se paró la ciudad, nadie salía de sus casas, había locales y comercios cerrados. Y lo probamos casi a la fuerza, ¿no? No podía salir, exactamente. Luego vinieron, tuvimos algunas otras contingencias ya ambientales en algunos años anteriores también. Tuvimos recientemente este año la visita del Papa donde también se cerraron las vialidades y las empresas pues tuvieron que empezar a buscar alternativas. Entonces, este tipo de situaciones están despertando justamente esa curiosidad en los empresarios para no perder la productividad y seguir manteniendo sus operaciones. Sin embargo, nosotros proponemos que si el home office, en lugar de verlo como una herramienta de contingencia justamente, lo implementas como parte estratégica de tu plan de recursos humanos, te puede dar mejores resultados. Porque ya vas a poder implementarlo, ya sabes cómo funciona, ya hiciste adecuaciones de qué te funcionó, qué no te funcionó, ya pudiste arreglar esas situaciones. En cambio, cuando lo implementas como un caso de contingencia, pues es muy difícil que funcione el 100% porque no lo has probado. Exactamente. Y los resultados fueron muy interesantes porque el 87% de los encuestados están dispuestos a implementar home office en sus oficinas. Para ellos dicen que sí les gustaría implementarlo, pero por otro lado, el 51% dice que sí sabe cómo medir la productividad, el 49% no lo sabe. Ahí tenemos justamente un área de oportunidad, ¿no? Claro. Porque muchas veces la no implementación del home office se debe a un miedo, porque ¿cómo voy a saber o cómo voy a controlar algo que no conozco? Sí. Entonces, ese casi 50% que no sabe cómo medir la productividad, pues estará todavía como incierto. Aunque está abierto, pero todavía existe esa barrera de cómo los voy a medir, ¿no? Claro. También hay que hacer una retrospectiva sobre las actividades de las empresas y el core business de la empresa como tal, porque el home office no es para todas las empresas, no es para todas las áreas, ni es para todas las personas. ¿Quiénes deberían hacer home office? Como empleados, ¿quiénes deberíamos apostar por esta forma de trabajo? Porque bien dices, no todas las formas de vida son iguales como para poder meternos a esta dinámica, que además, por principio de cuentas, ahorita nos platicas, pero requiere de una disciplina férrea. Sí. De hecho, la primera situación es que la persona tenga un contacto y un dominio total de la tecnología. Ese es el primero. Si no conoces, si no sabes, si no te llevas con la tecnología, no vas a poder implementar home office, porque esa es la primera barrera. Para hacer home office debes estar conectado. Sí. Debes de usar tecnología. Ese es como el primer punto a considerar. El segundo, que la empresa tenga las herramientas tecnológicas adecuadas, porque también, si la empresa no ha evolucionado a esta conectividad, pues muy difícilmente, a lo mejor tú como empleado tienes tus propios dispositivos, pero si la empresa no cuenta con el servidor, no cuenta con la infraestructura, de nada sirve que el empleado lo tenga si no te vas a poder conectar con ello. Entonces, debe de ser algo mutuo. En tercer lugar, hacer un análisis de las actividades que hacen la gente. Por ejemplo, un área de producción en una fábrica, pues muy difícilmente vas a poder implementar un home office. No te puedes llevar la línea de producción a tu casa. Sí. Tienes que estar físicamente ahí. Hay otras actividades que son, que requieren o demandan un alto nivel de seguridad, por ejemplo, las empresas financieras. No puedes conectarte tú desde, externamente, tienes que estar conectado a la red de la empresa dentro de las instalaciones por el alto grado de seguridad que requiere la información. Ese tipo de puestos, por ejemplo, tampoco los podrías implementar home office. Tienen que ser actividades más administrativas, una actividad donde realmente no dependas tanto de estar en un lugar que no te obliguen a estar justamente en ese lugar, que sí te puedas llevar a tu casa o a cualquier otra parte y algo que puedas medir fácilmente. Que sea alcanzable ese objetivo que estás planteando y que puedas monitorearlo de la mejor forma. Ahora que hablas de seguridad, al margen de la evidente seguridad que deben de tener, por ejemplo, las instituciones financieras, tenemos también el tema de la seguridad cibernética. Es decir, si tú tienes tus plataformas y dispositivos haciendo home office, la empresa tiene los propios, pues por ahí puede haber alguien que esté interceptando comunicaciones e información sensible y pues entra en un nuevo desafío, justamente. Exactamente. Ese es uno de los puntos por los cuales este tipo de situaciones, el home office no es para todos. La empresa tendrá que analizar qué sí puedo, porque por mucho, como decías, a lo mejor el dispositivo que tú tienes como empleado es de la empresa, tiene todos los puntos de seguridad disponibles, está conectado al servidor también de la organización y también tiene toda la seguridad. Pero siempre sabemos que hay algunos fallos y a lo mejor el hecho de que no estés físicamente en la empresa, esa conectividad que se pierde en el aire, pues por ahí puede entrar algo. Entonces debes estar consciente y analizar justamente cuáles van a ser este tipo de riesgos. Y también, por el otro lado, dependiendo de las personas, que te decía, no es para todas las personas, hay gente que sí necesita tener ese contacto con los demás. Hay muchas personas que en lugar de beneficiarles un home office, tal vez los perjudicarías. ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando los mandas a su casa, al no tener ese contacto, pues se van a deprimir, ellas no van a trabajar, no van a ser eficientes, tal vez estando en una oficina es bastante productivo, pero al tú mandarlo a su casa, sin este contacto se va a sentir aislado. Entonces también hay que hacer un análisis de la personalidad de la gente. Grandes desafíos. Evidentemente tenemos un desafío muy grande en esta, una de las urbes más grandes del mundo. Isaac, te agradecemos de verdad muchísimo que hayas estado con nosotros. Y bueno, pues los esperamos en el siguiente desafío. Hasta luego.